Música Buas hermosos Pimpollins, Sanjiji, Gamer Galega En esta ocasión traigo otro gameplay de Tales Asversalia La Venganza de Velvet Bueno, como nos quedamos en el último capítulo Pues parece ser, o yo pienso, puede que piense muy mal Que la brujita nos ha traicionado Sí, como lo escuchamos, nos ha traicionado Y bueno, estuvimos durmiendo en la cueva del lagartito Hicimos una unión con el lagartito Digámoslo así, llamémoslo X Y entonces parece ser que estaremos con él Para hacer un ataque a lo loco y robar un parco Y el lagarto irá capitaneando el nuevo barco Así que esto pinta bien, bien bonito A ver cómo vamos a salir adelante, Pimpollins He, que cabrón Y así es como se va uno al suicidio A verte Y así es como se va uno al suicidio ¡Ay, Dios mío! Miedo me da. Bueno. Vamos a recolectar cosas. No sé si debería subir de nivel antes de hacer ninguna locura. He venido por aquí pensando que habría algo para recolectar. Ah, mira que sí hay. Es que también como está todo nevado, cuesta un poco ver las cosas, siendo sincera. A ver quién me pilla antes, ¿eh? Venga, más, más. Vengo ya. Venga, vamos. Me da pena. Miércoles de cenizas. Miércoles de cenizas. Ahora. Cinturón de ambas. Vale, lo he aprendido. Creo que por aquí ahí están las armas. Muy bien. Vale, vamos allá. Combate. Qué simple, ¿no? Estoy un poco decepcionada. Solo un poco. Porque ahora viene lo difícil. Ves, ya no se puede hacer. No se puede hacer. Pues aunque se hayan esfumado, yo voy a revisar todo, ¿eh? Aunque se le ha roto la carterita. Perdiendo cosas. Que se fastidie. Y bueno, a ver. Ahora que me he cortado el pelo, yo no me puedo hacer una trencita como la de Velvet. Antes sí. Hacía una de helado. En plan... India. Me gustaba. Uy, uy, uy. Aquí está la emboscada. Esto va a estar difícil, Pimpoyens. Devorémosla. Devorémosla. ¡Cよう, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se parece demasiado a él. No, 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 no. Ay Dios, es igual que él ¿Qué estás haciendo? No sé si me ha eager a hacer las preguntas ¿Qué significa? ¿Puedo responder? Ah, verdad ¿Por qué que el nos manda a presionar? ¿Por qué lo sufrí la selenidad? ¿Te lo sufrí la selenidad? ¿Por qué? ¿Esto es el presidente? ¿En serio? De acuerdo, es como bien ¿No es el lío? Entonces, no diré nada más ¿Cú, no olvides, no decir nada ¿Urgún? ¿Pu-n? ¡No! Bueno Otra vez naufragar Me cago en la leche Los devoraremos a todos Tengo miedo ¡Uy! ¡Ahí Dios mío! ¡Ahí Dios mío! ¡Listo! ¡Ahí Dios mío! ¿Qué? Todo por venganza Ay, Dios, qué mala Qué malo Ay, Dios, mío Niebla arcoiris, arte aprendida Ventisca del temerario y parche de pirata Eso me gusta Vale, ventisca del temerario Permite que los enemigos errantes se unan al combate en dificultad normal Un parche con el símbolo de Eifred para el forajido exigente Las artes Malakim ofrecen habilidades curativas y ataques potentes en una gran área Pero lanzarlas lleva tiempo El daño que hacen se ve afectado por el ataque con artes del usuario y la defensa con artes del objetivo Mantener el botón que se ha asignado a un arte Malak Cambiará el momento en que ésta se desata Las artes Malakim se pueden encadenar en combos Un contador de combos más alto reduce el tiempo de lanzamiento Así que puede ir bien a abrirlos con artes marciales y ocultas Para cancelar un arte Malakim toca espacio dos veces Cuanto más fuerte es un enemigo menos probable es infringirle efectos añadidos Pero hay maneras de mejorar estas posibilidades como aprovechar las debilidades del enemigo Intentar infligir efectos de estado a los enemigos aturdidos Intentar aturdir a los enemigos con efectos de estado Bajar las capacidades del enemigo e intentar infligir los efectos de estado correspondientes O usar armas rompedoras y otros métodos para romper la guardia Si tienes ventita del temerario y ganas un gran guanto en varios combates consecutivos en el mismo lugar En dificultad normal o superior puede que entres en la refriega un enemigo raro y muy peligroso Son los llamados rivales terribles Como los demás enemigos son invencibles en su presencia son muy difíciles de derrotar Pero se puede huir de ellos Si vences contra esos temibles oponentes ganas muchos objetos valiosos, montones de dinero y muchos rangos Los enemigos terribles aparecen con más frecuencia Si la dificultad de combate es mayor La dificultad tiene 5 veces más posibilidades de la que la normal Se ha ganado rango en función del promedio de los combates recientes O se han librado más combates en la zona También puede ser útil buscar en las zonas que hayas superado Anda, es decir, que ahora vamos para atrás y pueden aparecer Has conseguido brújula Será que la hemos perdido, ¿no? A ver, necesitamos un punto de guardado Bueno, paramos de naufragar, esto no puede ser Ah, mira, el punto de guardado está ahí arriba Pero antes tenemos que hablar con la gente Y bueno, no sé si ponerle el parche De pirata Ay, Dios mío De todas hablamos con las estrellitas Y ya dejamos hasta aquí el capítulo No, no sé si Pues va a cerca no ¿Qué pasa? No puede ser el personaje de los los canales. Pues bien, si no te lo hagas, si el paso del paso, lo que no te lo harás, si te lo harás de enfocarse, no te lo harás. Claro que no! No, no... Ah, no, no! El señor de los canales es también, ¿no? No, no. No, no, no. y así vamos a la venturilla oi free ドって奴はそんなに強いのかそりゃもう 某蛇無人の喧嘩して人間なのに鬼のように強いって噂だ 仲間も命知らずの暴れん坊ぞろいでな 事実王国海軍を何度も帰り口にしているそれに 奴らのバンエルティアンを 伊大陸まで後悔したっていう伝説の船なんだぜ なかなか骨のある奴らみたいだな それにしても やたら詳しいわね まあな アイフリード海賊団の自由奔放さは 海の男の憧れでもあるつうが なんつうか うりん 供養 普通の男人も トロカゲも 関係にし ぽぐ 浮かし ぽぐ 浮かし ぽぐ ぎぐ 浮かし ぽぐ ぽぐ じで なんだっ うりん 浮かし みー ふっ えー こふれ 冰銃のお父さん あによのお父さん Y bueno, hasta aquí Tenemos este gameplay Que tuve que trastear un poco Y antes de nada A ver, ay no, siempre se me olvida que es el 4 Sí, pero llevar eso Con las gafas cuadradas Como que Así queda bien Así queda bien Bueno, no sé yo Es que esto es demasiado Bueno, a ver, a ver, te quedas así Guardamos Y hasta aquí el vídeo Pimpollins Espero que os haya gustado Y ya sabéis si os gusta dar like y compartir Y suscribir y activar la campanita Para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Para continuar con esta venganza tan increíble Así que moitísimas gracias por venir a acompañarme Fermosísimos Pimpollins E de Icalobo Y